Bonita potranca fina Para ponerse de ambiente Cabrón de entre las cabronas Tiene muchos pretendientes Pero ninguno se logra Porque ella es inteligente El vato que ella le cuadra Es el que se va sonriente Le dicen la tequilera En Jalisco la conoce No se anda con chingaderas Le gusta gozar de noche Con tranca de mucha rienda El miedo ni lo conoce Hermosa como la luna Divina como las flores Cabrona como ninguna Chingón hasta con honores Amanzando una fortuna Pero en cuestiones de amores Es buena para el tequila Se avienta hasta una botella Cabrona la potranquita Sin dejar de ser tan bella Me gusta cuando le aspira Parece que trae manguera Le dicen la tequilera En Jalisco la conoce No se anda con chingaderas Le gusta gozar de noche Otra loca de mucha rienda El miedo ni lo conoce No se anda con chingaderas Gracias.